Hola, ¿cómo están? Yo estoy tomando el laito. El laito para el calor. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la gente? Oye, ¿pasaron hartas hueás en la Semana Santa? Una polémica gringa. Una polémica gringa que está... ha tomado cierto volumen y ciertas proporciones. Que los gringos pusieron de moda. Este grito originalmente de los cristeros, ¿no es cierto? El viva Cristo Rey. Y de pronto esa cuestión explotó. La IDL, el Benchapiro, hay gente vuelta loca con el asunto. Hay gente también que está cagando por el tiesto. Y vamos a tocar... Vamos a hablar un poquito de todo eso. Con ustedes. Héctor Muñoz dice, ¿todavía haces música, Seba? ¿Subí una canción hace como dos semanas? ¿Poco más? ¿Poco menos? ¿Poco menos? Feliz Paco y resurrección para todos, por si no vieron mi posteo en la pestaña de comunidad. ¡Qué rico un heladito! Estoy como con cierto malestar estomacal. Porque después del ayuno. De la Semana Santa, la cuaresma y todo lo demás. Hoy día me fui a romper con todo eso. Y me fui a meter a las parrillas argentinas. Y me comí en fileta a los pobres. Y quedé... Demasiado satisfecho. Más de lo que corresponde. Eso es un castigo parácido gástrico, dice Héctor Muñoz. Claro, no comer... O sea, comer muy, muy poco durante... Más de un mes, un mes y medio, más o menos. Y después mandarse unas barrilladitas. Pobre organismo. Pero bueno. Haciendo mal la vida. Así es la vida nomás, po. Ustedes se preocupan mucho esas weas. Se preocupan mucho. No, es que el azúcar y no sé qué. Ay, sí, es que ahora... Tengo que estar en forma. Había un weón que ponía... Cuánto medía su brazo en los comentarios. ¿Qué te pasa, weón? ¿Por qué el mundo se puso tan homosexual de un día para otro? Antes la gente no pensaba en esas cosas. Hace diez años. Nadie pensaba en esas weas. Nadie andaba midiendo ni el azúcar ni las calorías. Mira, los gordos eran gordos, los flacos eran flacos y todos eran felices, weón. Ahora todo el mundo anda... Es que tengo que estar en forma. Ay, musculatura. Atajo de homosexuales, ya. Vamos a hablar entonces de Israel y Palestina un poco. ¿Por qué? Porque yo no he querido tocar este tema y quiero explicar por qué no he querido tocar este tema. Voy a ser súper honesto con ustedes, chiquillos. Voy a ser súper honesto con ustedes. Yo sé que más de algunos les va a molestar porque ya sé que todos tomaron partido. Todos tomaron bando, que si son de Palestina, que si son de Israel, y ha visto amigos míos que son amigos de antes que de conocerme a mí, pelear y bloquearse del WhatsApp por este tema que está pasando literalmente a muchos miles de kilómetros de distancia. Y pelean los weas. Y por lo tanto, yo sé que ustedes se van a enojar conmigo porque yo voy a decir la firme. Y la firme no es la verdad de lo que está pasando porque les traigo una información, sino que es lo que me pasa a mí en el corazoncito. ¿Ya? Quiero ser honesto con lo que me pasa a mí en el corazoncito. Más allá de que, desde mi punto de vista como weón que vive acá en Chile, a la chucha del mundo, el territorio que se disputa entre los israelíes y los palestinos en realidad pertenece al rey de España, porque es el heredero del reino de Jerusalén. Él es el heredero del reino de Jerusalén, igual que del Imperio Romano de Oriente y Occidente. En este momento es el monarca que hereda más territorios que no posee en el mundo. El heredero de una serie de territorios que no... es inca. El heredero del Imperio Incaico, y no lo tiene. El heredero de todos estos territorios y no los tiene. El rey de España, en este momento. Es increíble la cantidad de territorios que él, digamos, que están en sus títulos. Y que es enorme la cantidad de territorios que están en sus títulos. Y que no... Y sobre los que no tienen ningún poder. Pero están en sus títulos. Y el reino cruzado de Jerusalén está en sus títulos. Pero independiente de eso, porque eso ya es fantasía, digamos. Hablamos de la realidad fáctica política. Están los palestinos y están los israelíes. Entonces yo voy a hacer dos ejercicios, que es lo que me hubiera gustado que todo el mundo hiciera. Porque, bueno, el primer ejercicio que hay que hacer... Así que vamos a analizar un conflicto. El primer ejercicio que deberíamos hacer antes de cualquier otro tipo de análisis, de argumentaciones, de historia y todo lo demás que también son válidos y son importantes. Pero un ejercicio que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del otro. Ponernos en los zapatos del otro. Entonces, lo primero que voy a hacer yo voy a hacer es ponerme en los zapatos de los palestinos. Ojo, que después voy a hacer el ejercicio de ponerme en los zapatos de los israelíes, ya. Si yo me pongo en los zapatos de los palestinos, que viven la opresión, ridiculización, escupitajo, el maltrato, la burla, el ridículo, etcétera, de los judíos. Y cualquier no judío que vive en ese territorio, porque los cristianos también ahí son escupididos, empujados. Hasta los peregrinos son maltratados, porque los judíos son muy, 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 muy odiosos respecto de las otras religiones. Pero si yo me pongo en los zapatos de esta gente, de los palestinos, yo haría algo muy parecido a lo que hacen ellos. Dice Federico, ¿por qué tenemos que ponernos en los zapatos de los judíos, de los israelíes, los palestinos, ambos son enemigos de occidente? Porque si queremos moralizar el conflicto, tenemos que preguntarnos qué es lo que haría yo. Federico, ese es el asunto. Y la discusión sobre Israel y Palestina es una discusión moral. Donde la discusión es que si los palestinos son buenos y los judíos son malos, o si los judíos son buenos y los palestinos son malos. Y yo, ¿por qué no puedo sentenciarme y ponerme, como muchos de ustedes, a abrazarme en la bandera de alguno de los dos bandos y pelear con la gente? De discutir en redes sociales y estar muy enojado. ¿Por qué no puedo? Porque si me pongo en los zapatos de los palestinos, yo haría algo muy parecido. No digo que es lo mismo porque estos buenos han violado y otras cosas que yo no haría. Pero sí yo haría algo muy parecido. O sea, si yo fuera un joven palestino en este momento, yo sería de esos buenos que bajaron en parapente con las metralletas el 7 de octubre. Que no les quepa duda. Sería de los primeros. Si yo fuera de allá, yo no soy de allá, no soy musulmán, no soy palestino. Pero si yo fuera palestino, si yo fuera palestino, yo habría sido de los que bajaron en parapente agarrabalazo a la gente. Con gusto. Si yo me pongo en los zapatos de ellos, yo sería así. Y eso es lo que yo haría. Para poder juzgar moralmente la situación que está ocurriendo, tengo que ponerme en los zapatos de todos los involucrados. Si yo fuera un cabro de Gaza. ¿Ya? Si yo fuera un cabro de Gaza, criado musulmán, que no conoce del cristianismo, que no conoce nada más que vivir encerrado en una cárcel gigante con unos judíos que me tratan mal y que mataron a mi tío y a mi primo y cosas por el estilo y tienen preso a mi cuñado. Yo estaría de los primeros para tirarme en parapente a agarrar a balazo a la gente. Eso es lo que... Yo no estoy siendo honesto con lo que... No estoy diciendo que eso esté bien. Porque yo no soy el estándar de lo que está bien. No lo soy. Yo no soy el estándar de lo que está bien. Pero es lo que yo haría. Si yo me pongo en los zapatos de ellos y ustedes me conocen, yo sería el primero en subirme en parapente con una metralleta. Esa es la verdad. Lamentablemente esa es la verdad. Entonces yo no puedo decir, ah, mira qué malos son estos buenos. Sí encuentro que lo de violar a las minas y secuestrar guaguas recién nacidas estuvo... Se pasó de rosca. Y yo tal vez no habría participado de ese tipo de instancias. Pero de las otras y demás. Sí, sí. Todo el rato y quemar los kibbutz y todas esas cosas. Yo creo que yo habría sido... Yo creo que si yo fuera palestino estaría ahí. Estaría ahí. Y no me vengan entonces ahora a celebrar lo que acabo de decir los palestinos que vienen en Chile. Porque no están ahí. No se han basado. Dice, amigo mío, nunca pasó lo de las guaguas. Lo de las guaguas degolladas no pasó. Lo de las guaguas secuestradas sí pasó. Esas son dos... Usted está mezclando dos informaciones. Lo de las guaguas degolladas se provocó que era una fake news. Lo de las guaguas secuestradas sí pasó. ¿Ya, amigo mío? Eso está claro. Y si fuéramos ucranianos estaríamos en una trinchera ucraniana. Y si hubiéramos nacido rusos estaríamos invadiendo Ucrania. Es como sentido común. Es que hay gente que no. Hay gente que no es así. Ahora voy a poner en los zapatos de los judíos. Porque la gente está diciendo a los judíos, miren, y todos los niños que mueren. Y cómo han arrasado Gaza. Y están convirtiéndolo en un gigantesco cementerio. No sé qué. Si yo fuera judío. Si yo fuera Netanyahu. Si yo fuera un milico judío o lo que sea. Después de lo que pasó el 7 de octubre. A pesar de que si yo fuera palestino. Habría hecho lo que se hizo el 7 de octubre. Si yo fuera judío. Encontraría, en este momento estaría reclamando. Porque consideraría que las medidas que se están tomando son muy suaves. Si yo fuera judío. Yo estaría en la posición onda de Dracul, digamos. De Vlad. Empalar a los gana. Esa sería mi posición si yo fuera judío. Después de lo que pasó el 7 de octubre. Entonces yo no estoy en posición de ponerme de un bando y juzgar. Porque yo veo lo que ambos hacen. Y me miro al espejo. Esa es la hueva. Cuando la gente me pide que yo me ponga del bando palestino. Que yo me ponga del bando israelí. Y la gente me está pidiendo algo que va contra mí. Porque ambos son un espejo de lo que yo soy. Porque yo los miro. Lo que hacen y digo. Oye, eso es lo que yo haría. En la situación en la que están. Eso es lo que yo haría. ¿Ya? No puedo. Si yo me pongo en el lado del palestino. Yo haría exactamente lo mismo. Desde el palestino que le tira piedra a los tanques. Yo haría eso. Del palestino que se tira en parapente con la metra llena. Yo haría eso. Sí. Si yo fuera judío. El judío que tira bombas sobre los hospitales. Yo haría eso. Sí. Los hueones entraron y dejaron la zorra en mi país. Yo tiro bombas en el hospital. Y que se jodan. Y me importa un pico los derechos humanos. Ah, weah. Los que entraron a mi país. Dejaron la cagada ya. ¿Se entiende o no? Súper importante que me entiendan. Pero no que digan. Estoy de acuerdo con eso. Da lo mismo. Ustedes tienen su postura. No quiero hacerlos cambiar de opinión. Quiero que. Me entiendan. Quiero que me entiendan el por qué para mí es difícil tomar estos temas. Y tratarlo. bien, digamos. Dice, hijo de Putin, jamás es un negocio que se apropia de la ayuda humanitaria y el dinero de las Naciones Unidas y países árabes para atacar a los judíos. Claro, claro. Yori, si yo fuera, de jamás haría exactamente eso. Enojes el que quiera, pero si yo fuera, de jamás haría completamente eso. ¿Bien? Está mal, no sé. No sé. No sé. Es como lo que decía acá en Chile, la izquierda crea y crea fundaciones para financiar su lucha inteligente. Por la derecha debería ser lo mismo. Exacto. Ya. Frente a toda esta discusión enorme que hay en respecto de Israel y Palestina y no sé qué, a quienes los afecta directamente, y de forma muy estrecha, es a los norteamericanos. ¿Por qué esto afecta a los gringos directamente? Esto afecta directamente a los gringos porque los gringos financian a Israel. No al 100%, ni al 90%, ni al 40%, ni al 20%, es como al 5% el PIB de Israel, pero no es poco. Es más que la chucha. Es harta plata. Y es como menos del 1% el PIB de los gringos, pero igual es harta plata. ¿Cachai? Estamos hablando del PIB de los gringos, pues, Juan. ¿Ya? Es más plata que la chucha. La que envía a Israel. ¿Ya? Entonces, los gringos discuten harto este tema. Y muchos cristianos norteamericanos que hasta hace poco eran muy apoyadores del Estado de Israel por el tema este de que ya es predominante el protestantismo. Y el protestantismo, ustedes saben que a los evangélicos les encanta la bala judía y las banderas de Israel, no sé qué. Pero no hay una serie de movimientos culturales y una serie de cambios de opinión a gran escala. ¿Qué han hecho que los comentaristas cristianos en Estados Unidos empiecen a hablar en contra de lo que está haciendo Israel? Y tiene mucho que ver con cómo Israel está llevando a cabo su respuesta. Que está haciendo, a ojos de la mayoría de las personas, ojo, yo discrepo, bastante brutal. Yo discrepo no porque no me parezca brutal, yo la veo y la encuentro brutal. Yo discrepo porque si yo fuera un judío, la encontraría suave. ¿Ya? Yo como no soy judío, la puedo encontrar brutal. Pero si yo fuera un judío de Israel, que vive en Israel, yo la encontraría una respuesta suave. Y uno de los gritos que ha estado saliendo, uno de los emblemas que ha estado saliendo, sobre todo durante la Semana Santa, y se puso de moda y fue trending topic en Twitter y no sé qué. Y la cuestión fue el tema de Viva Cristo Rey. Que en inglés no dicen Long Live, Long Live Christ the King, sino que dicen Christ is King. Esa es su forma de decir Cristo Rey. ¿Ya? Entonces los evangélicos gringos pasaron de apoyar al Estado de Israel a empezar a tuitear Christ is King y a decir, no, esta cuestión es un exceso. Paremos la web. Hay que dejar de apoyar a Israel. ¿Ya? ¿Qué pasó? Entremedio está este cabrón chico Nick Fuente que dice no ser nazi. Él dice no ser nazi. Eso es lo que él dice. Pero yo fui nazi. Por otro lado yo sé que él sí es nazi. Es un nazi que está diciendo que no es nazi para embolinar la perdilla y enredar todo. Y sé que hartos hueones que me siguen, siguen a este hueón. Y siempre me están mandando por inbox ahí como, no, mira, este hueón es bacán. Y no, el Nick Fuente es un imbécil. Y es cosa de mirarle la cara que es un imbécil. Y a ese hueón le pego con la mano abierta y lo dejo inconsciente por tres semanas. Mírenle la cara de agüeonado que tiene Nick Fuente. A ver, lo voy a buscar acá en el Google y voy a mostrarle la cara de Nick Fuente. Este hueón es Nick Fuente. Denme un segundo y les voy a mostrar. Es un saco hueá. Pero esta cuestión... Esta foto muestra, mire, este hueón en el del medio, el que está con cara de una risa de pendejo, ese es Nick Fuente. ¿Se fijan o no? Ese es Nick Fuente. Nick Fuente es un imbécil. Es un tonto. ¿Por qué Nick Fuente es un tonto? Nick Fuente no puede parar de reírse. Yo sufro cada vez que me toca ver alguno de sus directos, alguno de sus comentarios de alguna cosa. Porque no para de reírse con una risa de pendejo. Entonces, jejeje, me gusta Hitler. Entonces, jejeje, sí, jejeje, somos cristianos. Jejeje, jeje, 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 jeje. Y después remata diciendo, somos adultos, jejeje. No, tú no. Imbécil. Y yo estoy seguro que le pego con la mano abierta y lo dejo tres semanas inconsciente. No es un hombre. Es una guagua todavía. Y se nota. ¿Cachai? Bueno, el Nick Fuente, en sus reuniones, usan este grito, Christ is King. Porque se supone que es un movimiento, un movimiento cristiano. Nacionalista, ojo. El Juan está liderando un movimiento, entre comillas, nacionalista cristiano. Entre comillas, nacionalista cristiano. Lo cual ya es medio contradictorio. En un país que históricamente ha sido anticatólico. Que ha perseguido, que ha esclavizado, que ha intentado exterminar a los católicos. En una cultura como la anglosajona. Que lleva casi 500 años buscando matar a todos los católicos del mundo. Y por eso esterilizaron a las niñas, a las mujeres de Puerto Rico. Y por eso prohibieron el español y el catolicismo en Filipinas, etc. Y él, siendo católico, según él, lidera un movimiento nacionalista cristiano en los Estados Unidos. Y no se le cae la cara. Más bien se le levanta, porque... Y se ríe todo el video. Todos los videos que hace se ríe. Y yo tuve que lamentablemente mamarme un video de 17... De 17 minutos de este hueón, para hacer este directo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un apologista católico de Estados Unidos. Que se llama Trent Horn. Y que hizo un video bien amarillo. Hablando sobre el tema de... El lema Cristo Rey. Con el tema de Nick Fuente. Y explicando que... Explotó la hueá porque ciertos grupos de judíos, incluyó el imbécil del Ben Shapiro, que es otro saco de hueá que también está siempre ríeéndose. Y yo no sé qué hueá los gringos que están siempre... ¿Han visto el Ben Shapiro o no? ¿Cómo se ríe? Sí. A men y se menen a woman y se women. Otro imbécil. Aquí vamos a decirlo... Vamos a tratarlo todos como el pico, ¿vale? Y el Trent Horn... Y como salieron los buenos a decir que el viva Cristo Rey era antisemita, lo cual es ya chistoso. Decir que... Un judío... Es rey del universo. Resulta que es antisemita. Imagínense el nivel de estupidez de los judíos gringos. Imagínense el nivel de estupidez de los judíos gringos. De pensar que cuando los cristianos dicen que Cristo es rey, lo que significa que un judío es rey del mundo, del universo entero, Dice Esteban Sala, el apostol, no había notado que Ben Shapiro se ríe al hablar. Generalmente se le ve serio. Eso es lo que estáis viendo sus debates con los universitarios, los pequeños cortos que sacan como virales. Pero mira su programa. Su programa de... I don't think... Exacto, como dice Vivianamente hablando, pero si Jesús es semita, ¿cierto? Palm Face. Porque a los hueones de los gringos, judíos gringos, se les ocurrió decir que Cristo Rey es antisemita. Jesús del linaje de David, güey. Decir que Jesús del linaje de David es rey del universo, según los judíos de Estados Unidos, son unos imbéciles, que les faltan 200 tornillos. Porque ya vamos a pasar al rabino Shmuley, que es un loco de mierda. Decimos que Jesús era judío. No del judaísmo rabínico que nació 600 años después, no. Pero sí era judío. Era judío de la tribu de Judá, descendiente de Judá, de la tribu principal de las 12 tribus de Israel. Es judío. Judío en el sentido estricto, directo de la palabra. ¿Ya? Así que, amigo mío, te estoy equivocando. O sea, los judíos, judíos, judíos son los que descienden de Judá. ¿Ya? Israel, también conocido como Jacob, tuvo 12 hijos. Uno de ellos se llamaba Judá. Los que pertenecen a la tribu de él, los que son descendientes de él, se llaman históricamente judíos. Jesús es del linaje de David y por lo tanto del linaje de Judá y por lo tanto judío. Decir lo contrario es negar cosas que la iglesia católica ha enseñado siempre. ¿Ya? Alexis Gómez dice, para ellos es ofensivo que Jesús sea rey porque ellos no lo reconocen ni como rey ni como mesías. Malacuega que sea ofensivo para ellos, pero no es antisemita. Bueno, no, Israel no es Isaac porque Isaac tuvo a Esaú y a Jacob y Jacob fue el que peleó con el ángel y ahí le cambiaron el nombre y le pusieron Israel, que significa el que pelea con Dios. Ay, por la chucha, enseñarles básico de la Biblia a estos cabros. Ya, entonces, Trent Horn, que es un apologista católico de YouTube, tiene un canal que se llama Council of Trent y si alguien sabe inglés, véanlo porque se va a entretener porque es un muy buen apologista católico, sacó un video medio amarillento. Yo no sabía por qué estaba tan amarillento el video, pero habló sobre el tema este de la palabra Cristo Rey siendo considerada antisemita. Habló sobre la palabra Cristo Rey siendo considerada antisemita y lo que dijo fue que si nosotros decíamos viva Cristo Rey al lado, en el mismo evento en el que estábamos diciendo que les caía bien Hitler, claro que la weá se convertía en antisemita, pero no porque el grito en sí, no porque el lema en sí sea antisemita, sino porque tú, a weónau, Nick Fuentes, a weónau, no estáis volviendo antisemita. Y lo que dijo Trent Horn, y allí yo le encontré razón, es que dijo que si nosotros mezclamos viva Cristo Rey con levantar figuras que son totalmente contrarias al cristianismo, como la del bigotón alemán, como la del pintor austriaco, claramente es tomar el nombre de Dios en vano. Es una blasfemia, es un insulto a Dios y es un pecado. Y eso es verdad. Ahora, el resto del video de Trent Horn es puro amarillismo culiado, que yo no entendí al principio por qué era amarillismo, era tan amarillo, tan así como... Un poco cagado, miedo de tocar el tema, el pobre Nick Horn, pero estos dos puntos que hizo, tenía razón. Cuando Nick Fuentes hace un evento con sus seguidores, y en el mismo discurso dice, viva Cristo Rey, y después dice, me cae bien Hitler, ese güey está haciendo una, tomando el nombre de Dios en vano, y está faltando el respeto a nuestro Rey, que es Jesús, porque Hitler es una alpargata. Podría haber levantado a Pinochet, bien. A Franco, bien. Incluso a Mussolini, bien. Mussolini que no vivió como cristiano, pero murió como cristiano y está en el cielo. Pero a Hitler, Hitler, que es una basura. ¿Por qué? Para llamar la atención. ¿Para llamar la atención, Eric Blasfemo, saco hueá? ¿En serio, Nick Fuentes? ¿Para llamar la atención, Eric Blasfemo, saco pelota? Entonces, Nick Fuentes hace una respuesta a Trent Horn. A la acusación que le hace Trent Horn, que es muy correcta y muy válida, que le dice Trent Horn, oye, cuando tú haces esto, está ahí tomando en vano el nombre del Señor, está ahí faltando al tercer mandamiento, está ahí pecando gravemente, inmortalmente. Arrepiéntete. ¿Y qué es lo que dice Nick Fuentes? Dice, lo que pasa es que Trent Horn es étnicamente judío. ¿Qué tiene que ver una hueá con la otra, Nick Fuentes? ¿Qué tiene que ver una hueá con la otra, a hueón no? ¿Qué tiene que ver, maldito Nick Fuentes? ¿Qué tiene que ver que Trent Horn sea étnicamente judío? Yo, honesto, entiendo por qué su video tenía tanto manerismo y problemas para expresar el punto. Que el punto era válido, tenía razón, pero que estaba como, nada, todo complicado para expresarlo. Esa parte la entiendo. Pero eso no significa que esté equivocado y tú no lo refutaste. Y no solamente no lo refutaste, no te arrepentiste. Y no se responde. Uno no chutea el córner cuando lo acusan de un grave pecado. Uno dice, me arrepiento o parte a confesarse, pero uno chutea ahí el córner. No decir, oye, sí, no, mira, resulta que en realidad este hueá es judío. ¿Qué chucha significa esa hueá? Entonces Nick Fuentes lo que quiere decir es lo que está diciendo, amigo mío. Lo que quieren decir es que Trent Horn es un falso converso. No hay pruebas para eso. No hay pruebas para decir que Trent Horn sea un falso converso. No las hay. El tema le complica, es evidente. Pero eso no significa que el buen esté equivocado en lo que está diciendo. Decir, viva Cristo rey, y al mismo tiempo después decir, Hitler me gusta mucho, es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es verdad. Eso es verdad. Y es un pecado. Cuando a ti te dicen, oye, mira, esto que hiciste es un pecado y hay que tratar de no hacerlo, y te están corrigiendo y es una hora de misericordia, tú no puedes decir, ah, no, lo que pasa es que este Juan es judío y no considerar que puede tener razón. Entonces el imbécil de Nick Fuentes, señor Risa de Sacogüea, que tiene a varios encantados, que el amigo mío también es fanático del sacogüeo del Nick Fuentes, del nazi disfrazado de católico del Nick Fuentes, que no tiene ningún problema en blasfemar con tal de levantar su mensaje culiado fascista. Y que tú podés ser católico y tener ideas medias fascistas, yo no tengo ningún problema. Pero oye, si eres católico, más te importa no hacer blasfema, no hacer blasfemia, eso es lo que más te importa. Mario 71 dice, tampoco hay pruebas de que Nick Fuentes ocupó el nombre de Dios en vano porque no sabes lo que hay en su corazón. Están los videos. Están los videos, compadre. Lo que hizo explotar todos estos niveles ya máximo fue que el Ben Shapiro, otro imbécil que se está riendo todo el día, desconfían de esa gente, que todos lo dicen riéndose, desconfían de esa gente, bueno, y ustedes no sean de esa gente tampoco. Desconfíen de la gente que se ríe todo el día. Porque si son mujeres son unas putas, y si son hombres son unos hueones que no han crecido, que no han salido todavía del cascarón de la mamá. Federico dice que Nick Fuentes no es nazi, Nick Fuentes sí es nazi. Yo fui nazi, yo distingo a los nazis, los reconozco rápidamente. Yo fui nazi por años. Yo sé cómo habla un nazi cuando quiere hacerse pasar por un no nazi. Los veo. Yo estuve metido ahí. Estuve con la cabeza rapada, con un bototo. Fui nazi de verdad. Andaba con suásticas. Tuve una suástica tatuada en mi pecho que me la tapé con una cruz cristiana. Yo tuve una suástica tatuada en mi pecho. Yo sé lo que es ser nazi. Ese hueón es nazi. Yo los distingo. Los huevo de lejos porque fui de ellos. Los fui. Los distingo. Ese hueón sí es nazi. Dice que no es nazi y uno sabe cuando un hueón nazi está diciendo que no es nazi para pasar piola porque uno fue nazi. ¿Ya? Entonces el imbécil del Benchapiro pasamos de un nazi imbécil a un judío imbécil ahora. El imbécil del Benchapiro El imbécil del Benchapiro Isa, sácame los perros. El imbécil del Benchapiro Amigo mío dice nazi ¿Por qué se te ocurre a ti? Bueno, no me creáis. No me creáis. Si está lo mismo. Si esto es mi testimonio. Este es mi canal y yo hago mi testimonio. Si no me queréis creer pues es tuya, compadre. O sea, de verdad, hueón. Si no me queréis creer no me creéis. ¡Ay, Poguern! Y fin. Estoy súper urgido porque vos me creáis. No estoy ni un metro. Yo digo lo que yo pienso y lo que yo creo y lo que yo sé. Y si usted dice no, este hueón está equivocado. Usted tiene su idea y perfecto para adelante. Si aquí nadie está obligado a pensar como yo. ¿Ya? Entonces el Shapiro que es un imbécil un judío imbécil ya vimos un nazi imbécil ahora vamos a ver un judío imbécil este video va a estar ultra mega desmonedizado echó a la Karnan Sowens la Karnan Sowens es una chiquilla negra ¿Vale? Ben Shapiro habla como Dende terrible desagradable sí me pasa lo mismo con el Nick Fuente yo en el Nick Fuente veo una especie de Shapiro Cuico pensate que el Shapiro tiene más plata pero me refiero como a los estereotipos chilenos el Nick Fuente tiene esta pinta como de Cuico bueno no podría calzar perfectamente en el frente amplio entonces el Ben Shapiro se puso histérico con la Karnan Sowens porque la Karnan Sowens estuvo natado con el Rabino Schmauly que es un imbécil ese otro buen de mierda ¿Vale? aquí voy a tirar caca pero con ventilador por eso no quería hablar de sistemas pero los vamos a hablar ¿Ya? el Rabino Schmauly es un loco de mierda ¿sabes? y ya hasta hasta el hueón del Alex Jones salió a decirle hueón y sería un loco de mierda y tiene razón Nick Fuente para mí es un personaje como es como un streamer que sabía que hay harto gringo con plata y le dora por ser edgy por eso dice cosas nazis pero en realidad ni las piensa no yo creo que esas son las que en verdad piensa bueno bueno entonces el Ben Chaviro porque la Candan Sowens tuvo una taba con el Rabino Schmauly que es un imbécil y la Candan Sowens estaba poniéndose crítica con el Candan Sowens la Candan Sowens es una negrita evangélica del Partido Republicano ¿Vale? fin una chiquilla negrita evangélica del Partido Republicano que trabajaba en el canal del Ben Chaviro en el Daily Wire que es como un Netflix para gringos fachos progres ¿Cachai? así como es como como si tuviera un Netflix acá en Chile ¿Vale? también me voy ¿Ya? Mario 71 me dice que es católica no me enteré de su conversión la última vez que yo veía sus videos que fue hace muchos años era evangélica cuando salió a la luz la Candan Sowens cuando recién se hizo conocida era evangélica no sé si ahora es católica Mario 71 si lo es mis disculpas por el error de la información aquí toda esta información que yo hablo de lo que dispongo me puedo equivocar entonces es verdad lo que dice Guzmén yo no creo que lo hace por plata para nada yo creo que el weón es un nazi nazi convencido que lo que dice dice que no es nazi porque quiere engatusar a los cristianos y meterlo en su bola nazi eso es lo que yo creo el Daily Wire es más un portal de noticias o comentarios de actualidad tienen como tres películas no más da lo mismo yo no estoy suscrito al Daily Wire no le va a pagar al imbécil del Chapiro para verle su sonrisa de mierda en la tele el punto es que ¿sabías que Manuel Danan se volvió católico? si se supe de esa conversión pública el punto es que la Candan Sowens tuvo un atajo en Schmauly y siguió la tendencia de la mayoría de los cristianos gringos que están alejándose de su apoyo a Israel y empezando a dudar de su apoyo a Israel la Candan Sowens entonces la Candan Sowens tuvo unas peleas con el rabino Schmauly y eso hizo que el Ben Shapiro la echara porque la Candan Sowens había puesto viva Cristo Rey en un tweet creo entonces quedó la zorra porque los empleados del Daily Wire empezaron a decir oye flaco ¿por qué echaste a la Candan Sowens? y hubieron unas reuniones donde el gerente del Daily Wire con el Ben Shapiro trataron de convencer a los trabajadores de que decir viva Cristo Rey era una cosa siempre siempre sí o sí nazi ahora ¿de dónde sale toda esta mierda? del imbécil del Nick Fuente porque el imbécil del Nick Fuente sí es nazi y anda diciendo viva Cristo Rey entonces la Candan Sowens dijo viva Cristo Rey y luego bueno dice ah esta es del club del Nick Fuente nada que ver yo no tengo ninguna prueba o ningún indicio de que la Candan Sowens tenga algo que ver con la secta de nazis disfrazados de católicos del Nick Fuente entonces ojo yo me entero de estos atados porque yo sigo los apologistas católicos en el en el YouTube entonces de repente tocan estos temas como la otra vez cuando el imbécil del Jordan Peterson salió diciendo que la pornografía en realidad no era tan mala ¿se acuerdan? bueno entonces yo me fui a ver qué pasó con el imbécil del Rabino Schmauly ¿quién era ese hueón? porque yo no sabía ni de su existencia el hueón tiene unos videos realmente asquerosos bizarros donde se pone una nariz de judío caricaturesco y se pone una ropa como con plata y no sé qué y bueno salió con la sobrina chica la sobrina de cinco años y el hueón salió con un tildo con la sobrina en brazo y con un tildo en la otra mano dice el hueón está enfermo en la cabeza ese rabino está cagado en la cabeza pero mal mal entonces ahí me enteré la existencia de este rabino más loco que la chucha ¿cuál es mi opinión? son todas unas puses culiadas todos buenos son unas puses culiadas partiendo por el Nick Fuentes unas puses culiadas ¿qué creo yo? yo creo que hay que seguir diciendo viva Cristo Rey y que hay que tener mucho cuidado con que se nos metan nazis en la volada ¿ya? nazis que vienen a decir aquí a este chat que Trent Horn en realidad no es verdaderamente católico porque a él le complican los temas que tratan el asunto de la gente que quiere matarlo por su raza o sea obvio que le tiene que preocupar ya antes de Nick Fuentes ya con el ciclo 2019-2020 para la pandemia los nazis estuvieron haciendo esfuerzos reales por infiltrar los movimientos católicos y los movimientos cristianos de derecha y tradicionales y no tan tradicionales y lo han hecho con bastante éxito hay que tener mucho cuidado con esos hueones pero no hay que dejar de decir viva Cristo Rey porque esos hueones existan se joden se joden los nazis se joden los judíos y se joden el que se tenga que judir porque Cristo es rey y ha resucitado mierda viva Cristo Rey y viva Chile nos vemos la noche con el directo llamado chao chao